La Pesadilla Verde Tardé en arrastrarme de nuevo sobre mis pies y ponerme en camino, pero cuando lo hice conduje hasta la fundición Frío Acero en las afueras de la ciudad. Había una enorme actividad para ser una helada noche de invierno con los camiones yendo y viniendo y hombres corriendo. Tenía ventaja sobre la bruja misteriosa, ella pensaba que yo estaba muerto, estaba en un punto ciego, iba a entrar. El mal viaje me había puesto furioso con la adrenalina bombeando a través de mis doloridas venas, tambaleándome en el tejado de la fábrica con el hielo y la nieve y un viento feroz. Era un ninja, mi Kung Fu era poderoso. No engañaba a nadie, en el mejor de los casos tan solo era Superman sobre Kriptonita a punto de caer por un tragaluz infinito. Una zona industrial abandonada en mitad de ninguna parte de la fábrica era una fachada perfecta para cualquier actividad ilegal. En el vientre de la fábrica el metal fundido advía y bubujeaba como el brebaje de una bruja. Negativo. 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 Una fuerte nevada. El pronóstico muestra que se espera que continúe en mal tiempo. Afuera, en la noche, la nieve caía como confeti sobre el desfile del diablo. La nieve hacía cualquier cosa menos parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Entablando hostilidad! ¡Entablando hostilidad! ¡Entablando hostilidad! ¡Entablando hostilidad! ¡Entablando hostilidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Patirino! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?